De lunes a viernes a las 18.30 ¡Atención ahora! La competencia, esa cara de perro ¿De qué te reí? ¿A vos? ¿De qué te estás haciendo? ¿De pobre Agustín está calladito ahí? Te vi Voy a hacer una denuncia con el equipo de producción O las temas son muy difíciles No estás generoso con nosotros, sí con ellos No, está bien, está bien Quiero ver cómo estamos Mirá cómo les salió la competitiva de adentro Pasapalabra De lunes a viernes a las 18.30 Por Canal 10